Hola, soy Cecilia Villanueva Bracho, la Consul de México en Calgary. Tengo el gusto de invitarlos a la celebración de nuestra independencia nacional, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Calgary el día 13 de septiembre, en el Centro Cultural Chino, y estaremos colaborando con Casa México en una serie de actividades para niños y artísticas, y ojalá nos puedan acompañar todos con sus familias y amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Consul Villanueva, por acompañarnos a dar el grito de la independencia este sábado 13 de septiembre. Mi nombre es Miguel Cortines, soy presidente de Casa México. Estimada comunidad, estamos muy excitados y muy contentos sobre la oportunidad de poder traer a ustedes el grito de la independencia de México este próximo sábado 13 de septiembre en el Calgary Chinese Cultural Center. Este es el décimo aniversario que se hace este evento gratuito para toda la familia. Vamos a tener un día completo de muchas actividades. Tenemos actividades artísticas, tenemos manualidades, vamos a tener un programa muy completo de bailarines, de cantantes. Va a haber comida mexicana, va a haber mucha música y por supuesto, vamos a contar con el grito de independencia, que es el día más patriótico para nosotros los mexicanos. Esperamos que nos puedan acompañar, su presencia es muy, muy importante en este evento y es lo que satisface el trabajo que estamos haciendo. Por la noche también tenemos un gran baile que estamos organizando. Estamos trayendo desde la Ciudad de México al mejor imitador de Juan Gabriel o la voz gemela de Juan Gabriel y esperemos nos puedan acompañar también. Recuerden que es este sábado 13 de septiembre en el Calgary Chinese Cultural Center. Muchas gracias. Flexen